¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! Con la firme intención de mantener lazos de comunicación cercana con los padres y madres de los estudiantes, la preparatoria Dr. Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó este sábado una reunión de padres de familia en donde se puntualizaron distintos temas en relación a la formación, conducta académica y disciplinar de los jóvenes. Ustedes son el amor de los comparten, sus hijos. Por este motivo se contó con la presencia de distinguidas autoridades, entre ellas Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría, quien brindó un afectuoso mensaje a los asistentes, agradeciendo el tiempo que se tomaron para ser parte de la reunión. Además, detalló la situación actual por la que pasa la UAS ante la violación de la autonomía universitaria por parte del gobierno del estado, de tal modo que invitó a los padres de familia a mantenerse informados por medios oficiales de la Casa Rosalina y así que ellos mismos realicen una balanza y generen su propio criterio. Y al final de sopesar las cosas, pedirles el apoyo para la universidad, el apoyo para la comunidad. Estamos sacudiendo ante ministerios públicos y jueces instruidos en perjudicarnos, instruidos en dañarnos, porque el gobierno del estado ve como un orden político esta institución. Asimismo, en la mesa del presidium estuvieron presentes Candelario Ortiz Bueno, secretario general, Fuenceslao Plata Rocha, vicerector de la Unidad Regional Centro, Armando Flores Arco, encargado de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, y Francisco Javier Aispuro Coronel, director de la preparatoria Dr. Salvador Allende, quien en su mensaje destacó los logros que la unidad académica ha obtenido en distintas competencias y actividades, como el ejemplo del estudiante Ángela Niebla Quintero, la cual estuvo presente en representación de los estudiantes. A su vez, los padres, madres y tutores de los estudiantes opinaron sobre los puntos que se abordaron en la reunión, considerando importante la sensibilización a formar parte del Comité de Defensa de la Autonomía Universitaria. Igualmente agradecieron a la UAS por la preocupación de mantener una cercanía con ellos. Como madre de familia estamos totalmente de acuerdo en que la universidad tiene que conservar su autonomía y estamos dispuestos a luchar por ella. Yo ahorita escuchaba los proyectos que traen ahí a futuro, y digo, está muy bien, hay cosas que, la verdad, mi hijo no me lo va a decir todo, pero por eso es bueno que lo hagan y que nosotros asistamos. Hay muchos acontecimientos que cada quien dice a su favor, cada quien sabrá cómo defenderse para saber y que salga la realidad y la verdad de lo que está pasando va a pasar. Universidad Autónoma de Sinaloa